Debido a la situación de minería ilegal que se ha presentado en Buritica y los daños ambientales que esta causa, la Gobernación de Antioquia, liderada por Luis Pérez Gutiérrez, ha tomado algunas medidas para hacer de esta labor algo beneficioso para los oriondos de este municipio y que se haga bajo la legalidad. En Buritica estimamos que hay más de 5.000 mineros ilegales que se han venido acumulando por años y se tiene la certeza que ese proceso de economía ilegal ha estado dirigido por bandas criminales, pero esencialmente tuvo una gran participación en lo que se llama el Clan Úsuga. El Clan Úsuga se ha beneficiado financieramente de la actividad minera y por eso para el mandatario antioquenio la intervención que se ha hecho por parte de las autoridades militares de policía y gubernamentales en Buritica es un golpe pacífico en contra de esta banda delincuencial. Y hoy en Buritica tenemos 1.100 miembros de la policía más 400 hombres del ejército, o sea que hay 1.500 personas pacificando ese municipio y ese sector de las minas. La policía y el ejército estarán todo el tiempo que sea necesario en la zona para pacificarla, según lo dicho por el gobernador de Antioquia, quien también acotó que los que se tomaron esta área no vayan a creer que se cansarán en 10 minutos. Por otra parte, afirmó que en el futuro se van a cerrar los socavones de minería que existen en Buritica. Gracias. Gracias.